Música ¿Qué transa banda? Esta es su sección Lo que más me enchila ¿Qué transa banda? No sé si me hayan extrañado Porque la verdad, yo a ustedes sí los extrañé Malditos exámenes, como los odio Y de eso se trata, esta vez Lo que más me enchila de los exámenes Y digo, para comenzar Un día antes de los exámenes O una semana antes de los exámenes Maestros Por favor, muchachos, estudien Miren que le tienen que echar ganas Pues para su vida Su calificación Hagan las cosas bien ¿Y qué es lo que pasa? No mames Qué buena foto Oye, te ves muy guapa ahí, la verdad Otra notificación, mira Va a haber fiesta, güey, a huevo ¿Qué no? Sí, amor, sí, ya mañana empiezan los exámenes Pero sí, ya un rato que platique contigo, no Tiene problema, ya has puesto esto y ahorita en un ratito Sí, ¿cómo te ha ido? Ah, sí, amor, también te extraño Sí, sí, es cierto, amor, hermano Te recuerdo esa vez que salió, nada Tú, guau, la pasé increíble contigo, no En serio, de verdad Sí, ¿verdad? No, sí ¿Y qué? ¿Tú cómo vas o qué? ¿A poco pasas? No, monche, te verá No, ya, ya, ya Ya te quiero ver para platicar todo eso Sí que viene, la verdad Sí, amor Ay, sí, amor Estoy justamente contigo, lechito que me regalaste Ay, sí, lo quiero mucho, mi amor Ay, pero bueno, amor Me dio mucho gusto platicar contigo Te dejo Ya no voy a dormir, daría Como seis horas platicando con la novia Pero para estudiar el examen No tuviste ni diez minutos No, yo creo que ya me voy a ir Hasta el mismo ya se quedó bien pedo, bien dormido No, no, güero, bébele, güero No, bonita, tengo examen mañana Si no, ya sabes que sí No te abras, güero, no te abras Es que de veras tengo examen A ver, güero, ya, ve Tan pedo estás que ni hablar puedes, pinche güero Bueno, otra y ya Vale, pues salud Y yo no bebo Ándale Y bueno, así como estas cosas Hay muchas más cosas que te distraen El caso es que para tu examen Nunca estudias Y otra cosa de las que más me enchila Es que a pesar de que tienes que estudiar Para tus exámenes Todavía te dejan un chingo de trabajos No mamen Es una reverenda mamada Y lo peor de todo Es que cuando te esfuerzas en hacer un trabajo No sé, un ensayo O una reseña O lo que te hayan dejado tus maestros ¿Qué pasa? O se descompone la memoria O se descompone la computadora Ni goma Ni lo que se ocupe O típico Que ya no sabes de qué poder En tu examen Porque no estudiaste Por hablar con tu novia O por irte de borracho No sé ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás buscando a quién copiarle? Y de repente Te voltea a ver maestro ¿Y tú qué haces? Demonios El profe me está mirando Creo que ya Ese volteó Demonios Esta pregunta 5 no la conozco ¿Quién es el padre de la patria? Creo que son tres señores Miguel Hidalgo Y costilla No, no, no Creo que solo era uno O clásico Quieres sacar el acordeón Y le llamas a los tigres del norte No, no, bueno Ya, ya, ya En serio Quieres sacar el acordeón Y justamente ese día Al profesor se le ocurrió O cambiarte de lugar O ponerse a un lado de ti Otra cosa que también me enchila demasiado Es que tú Confiado en tus compañeros Dijiste Bueno, no estudié Pero, ah, mira, me toca al lado de fulanita El sultanito Sí me la van a pasar Hasta le dicen Oye, me echan la mano Sí, sí, no hay pedo No hay pedo ¿Y qué pasa a la hora del examen? No te pasa nada De esta banda esto Se me hace muy mal Somos compañeros Somos del mismo salón El mismo grupo Una misma generación Deberíamos apoyarnos entre nosotros Para que todos salgamos de la carrera Otra cosa que realmente me enchila Realmente me enchila No sé si les ha pasado Pero a mí sí Es que dijiste Bueno, para este examen Ni voy a hablar con mi novia Ni me voy a ir de pedo Ni me voy a estudiar Nada Voy a estudiar Me dedico a estudiar ¿Y qué pasa cuando llegas Y te ponen el examen en frente? No viene absolutamente nada Pero nada De lo que tú estudiaste Y algo que sí les puedo asegurar Es que cuando salgamos de la carrera Todas las teorías que hemos visto Durante la universidad No nos van a servir para nada Ni Luma Ni la teoría constructivista Ni el marxismo Ni... Bueno, a menos que Vayas a ser maestro O te dediques a la investigación Pero por lo general Nadie hace eso Y una cosa que realmente Me enchila Me enchila demasiado Y no es como un examen Pero... Tiene su validez ¡Es la maldita tesis! ¡La odio! No sé quién la inventó Aparte Cuando salgas a buscar trabajo No te van a decir Oye ¿Te quedó bien tu tesis o no? Lo que les importa Es que tengas el título ¿Por qué no simplemente Nos lo dan y ya? Y bueno Uno de los exámenes Que creo que no me enchilan Son los de la vista Los de la sangre El antidoping Eh... Este... El desoctólogo No sé nada Si es... Es el examen de la próstata ¿Verdad? No me enchila Porque aún no me lo aplican Pero... Un saludo a todos los que han pasado por eso Espero que sigan siendo hombres Y bueno Estas son algunas de las cosas Que a mí más me enchilan De los exámenes Aunque solo descansaré Por un par de meses Porque viene el segundo parcial Los finales El extra El título Te vas a titular El examen recepcional Ya valió mal Pero bueno Esos exámenes ya vendrán después Así que Recuerden Suscribirse Rolarlo Comentarlo Dale manita arriba Esto fue Lo que más me enchila Alor 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 Qui dit études Dit travail Qui dit taff Te dit les thunes Qui dit argent Dit dépenses Et qui dit crédit Dit créances Qui dit dette Te dit huissier Et lui dit Assis dans la merde ¡Suscríbete!